Bienvenidos una semana más a todos mis Sagitarios a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana vamos a hacer una lectura general en el amor para las personitas del signo de Sagitario en su luna ascendente o Venus Sagi, estamos consultando el tarot de los cuervos, vamos a ver con qué energía vas a estar lidiando en los próximos días Y que les digo, antes que nada que mil millones de gracias siempre, siempre, siempre por estar ahí, por todo el apoyo, por todo el amor Porque sin ustedes esto muy difícilmente sería posible Sagi, si te gusta mi forma de grabar los vídeos, si además resonaran contigo los mensajes, no olvides darle a like, suscribirte Y súper importante, activar la campanita para estar siempre notificado cuando subo contenido nuevo al canal Vamos allá con la lectura de hoy, a lo que nos interesa Lectura general en el amor para signo de Sagitario Vamos a ver qué se cuentan los cuervillos A ver qué energía se aproxima a ti en los próximos días, Sagi Sagitario en el amor Vamos allá Algunos de ustedes lidiando con Scorpio Tenemos también energía de Virgo Energías de Scorpio y de Virgo muy marcadas en esta lectura para ti, Sagi Vamos a ver Me da la sensación de que en un pasado no muy lejano dejaste atrás a alguien que te lastimó muchísimo Sagi Una persona que no entregaba de la misma forma que tú Una persona que era egoísta, que no se sacrificaba, que no entregaba lo mismo Y en un acto de amor propio Se puede decir que en una especie de examen de conciencia Reconociste que con esta persona el ciclo ya no daba para más Y diste por finalizado ese vínculo con esta persona del pasado Veo el dolor, el sufrimiento y veo además el cambio Lo veo Esto en realidad te ha fortalecido esta mala experiencia que pasaste Es como si de algún modo Con esa relación Con ese vínculo Con todo ese dolor También muriera una parte de ti En realidad morir no es la palabra Te has transformado, te has elevado A través del sufrimiento eres una mejor versión de ti mismo Sagi Que es lo que pasa Que yo veo que En mitad De este Cambio Tan brusco Tan doloroso Veo comunicaciones Veo sobre todo muchos mensajes por escrito Puede que a través de redes sociales Cuando tú todavía estabas aceptando esta transformación tan profunda Tan dolorosa De repente te llegó algo que no esperabas Llegó como un rayo Una persona con la que abriste comunicación Es una persona nueva Con la cual veo que además no va a resonar para todos Pero para muchos de ustedes esta persona está a la distancia Y es como Este cambio Este acto de amor propio Esta elevación De tu frecuencia De tus vibraciones Te acercó a una persona A pesar de la lejanía Que puedan tener en alguno de los casos Veo aquí Mucha comunicación con alguien Pero que es lo que pasa Que En realidad te gusta Esa persona Existe aquí una atracción Que es desbordante O sea Esto es innegable Esto es innegable Pero bueno Tiempo al tiempo Ahora llegaremos ahí Y ahora te lo explico La cuestión es que Tú no esperabas Conectar con esta persona nueva No esperabas que la comunicación Fuera tan certera Y qué es lo que pasa Que vienes arrastrando Un dolor Vienes arrastrando Este cambio En el que no sabes Si estabas preparado O preparada Para Volver a confiar Para volver A abrir el corazón Es un momento Que se supone Que estaba Aspectado Para elevarte A ti A un nivel Profundo A un nivel Personal Y no contabas Con el hecho De conectar Tan rápido Con una persona nueva Y qué es lo que pasa Yo te veo Bueno Es que Puede ser tu energía Puede ser la energía De la otra persona Yo creo más bien Que está hablando De tu energía Sagi Veo aquí Un bloqueo Que es Es importante Porque además Este bloqueo Es como No quiero ser brusca Pero La palabra Es Autosabotaje Te estás cerrando Tus propios Caminos Le estás dando Demasiada Importancia A los miedos A los traumas Del pasado Y te veo Recluirte Aislarte Te veo Que de repente Es como que tienes Un montón de preguntas No encuentras Respuestas Y eso Provoca que De forma casi Abrupta Cortes Comunicación Con esta persona Nueva Que te estaba Llegando Que es Totalmente Inesperada Veo que Una parte De ti Todavía Necesita Trabajar En la sanación Todavía Necesitas Elevar Más Todavía Tu vibración ¿Por qué? Porque Tienes Pensamientos Que te están Limitando Estás Viendo Problemas Donde no Los hay Inseguridades Donde no Los hay Y eres Tú En la mayoría De los casos Me resuena Más que esta Es la energía De mis Sagitarios Pero También pudiese Ser Especialmente Si eres Un crosswatcher Si eres Alguien que Viene a Espiar La energía De Sagi No te Preocupes Que Eres Bienvenido Y no Se lo Contamos A nadie Pero Aquí Hay alguien A quien Sus Pensamientos Le están Jugando Una muy Mala Pasada Incapaz De tomar Acción Incapaz De pensar Con claridad En algunos Casos Hasta Sintiéndose Culpable Por Sentir Por Empezar A Sentir En algunos Casos Incluso Sintiéndose Culpable Por Me estoy Aislando Porque No tengo Claridad Porque Vengo De un Pasado Complicado Que Es lo Que Pasa Que La Energía Con Esta Persona Nueva Es Mutua Es Una Persona A la Que Le Encantas A Todos Los Niveles No Es Solo Que Haya Atracción Física Que Al final Es lo De menos Porque No veo Muchos Bastos En esta Tirada Es algo Más Profundo Estás Conectando Con alguien A un Nivel Mucho Más Profundo Y La Química Está Es Indudable Y Es Una Persona Que Reconoce Tu Valor Y a ti A su vez También te Encanta Esta persona Que es lo Que pasa Que Veo aquí Tanto Bloqueo Emocional Tantos Pensamientos Limitantes Que Realmente Te está Costando Te está Costando Mucho Saji Aquí Viene Una Declaración De Amor Aquí Viene Una Propuesta Y tú No Esperabas Esto A ti Se te Declararon Y lo Veo Muy Claro Porque Esta Persona Nueva Con la Que Fluye La Comunicación Es Es Quien Te Ofreció Sus Sentimientos Y es Una Persona Honesta Que Es Lo Que Pasa Que Yo veo Que Es Alguien Que Está Dispuesto A Dedicar Un Tiempo A Trabajar En La Conexión Tiene Claro Que Tienen Que Conocerse Más Es Alguien Que Desea Seguir En Contacto Contigo Esto Pudo Haber Empezado Como Una Amistad Para Muchos De Ustedes Pero Realmente Y aunque Veo Que Por Tu Parte Hay Sentimientos También Es 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 Pero Te Estás Cerrando Los Caminos Con Esta Persona Que Hoy Por Hoy Está Aquí Hoy Por Hoy Esa Persona Sigue Intentando Trabajar En La Conexión Incluso Veo Que Tú No Le Diste Una Respuesta Emocional Tú No Le Has Hablado De Tus Sentimientos A Esta Persona Es Como Que Te Está Guardando Esos Sentimientos Que Los Tienes Y Veo Que Has Intentado Seguir Adelante Con La Amistad Con El Seguirse Conociendo Seguir Hablando Y Esta Persona Lo Puede Llegar A Comprender Y Lo Amando Pero Si Que Es Cierto Que Esta Energía De Autosabotaje No Solo Te Está Lastimando A Ti Y Si Que Es Cierto Que Como Se Dice Mi Tierra Quien Quiere La Paz Que Hacemos El Culo Y Existe Una Energía De Si Vamos A Seguirnos Conociendo Pero Te Arriesgas Te Arriesgas A que Esta Persona Se Vaya Y Es Y es una Lástima Por Supuesto Cada Uno Pues Necesita Tiempo Para Asimilar Sus Pensamientos Sus Sentimientos Y no Eres Culpable De ello Pero Si Me Preocupa Que Te Estes Imposibilitando Que Te Estes Cerrando Tus Propios Caminos Me Preocupa Esta Energía De Autosabotaje Y Esto Va a Resonar Para Muy Pocos De Ustedes Si Alguno De Mis Sagitarios Está Intentando Esperar A que Esta Persona Del Pasado Vuelva A Manifestarse Y Que Haya Una Reconciliación Y Una Segunda O Tercera O Cuarta O Quinta Parte Esto No Va A Suceder Al Menos No Por El Momento Veo Que Esta Persona Ya Te Hirió Lo Suficiente Y Que Era Necesario Dejarlo Atrás Así Que De Ti Depende Si Empiezas A Abrir Un Poquito El Corazón Si Empiezas A Confiar Un Poquito Porque El Destino Te Sagi Sagi Hasta Aquí Tu Lectura De Hoy Espero Que Te Haya Gustado Tanto Como A Mí Si Resono Contigo No Olvides Darle A Like Suscribirte Y Activar La Campanita Muchísimas Gracias Y Hasta Pronto Tanto